¿Cómo guardarías tu mundo en una maleta? Tendrás que empacar 10 prendas para cada look. ¿Qué? ¿Qué vale que haré? Ay. Porque una chica ahí siempre está lista. Tienen que cambiarse las maletas entre ustedes. ¿Qué sentirías si tuvieses que compartir tu mundo con una completa desconocida? O sea, ¿qué poca? No, 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 no. La ganadora eres tú. Chica y México 2015. Episodio Web 2. Miércoles 22 de julio a partir de las 5 de la tarde. ¡Gracias!